¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos muy contentos de recibirlo en este programa de Puertas Abiertas, como se está dando cuenta usted. Hoy estamos estrenando escenografía, estamos muy contentos porque ahora vamos a estar un poco más cómodos. Para tratar hoy temas como el día de hoy, que son las candidaturas independientes, formalmente este es el primer periodo electoral que vamos a vivir en nuestro país, en la época de las competencias electorales, razonablemente, pues digamos que con posibilidades de que uno u otro partido pueda ganar, y pues evidentemente esto ha generado expectación en varias partes del país, entre los partidos políticos y por supuesto entre nosotros los analistas. Este tema vamos a tratar el día de hoy, aquí está Margarita Toño, y pues vamos a dar emisión a nuestro programa Margarita. Pues sí, como decías tú, vamos a hablar del caso de las candidaturas independientes, que en México no veíamos desde 1930, ha pasado un buen trecho, que han sido muy debatidas, estuvieron muy cuestionadas en su momento, fueron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí fue donde se dio el fallo a favor de Jorge Castañeda, y bueno, en esta 2015, elección media, arrancamos con los independientes y las independientes, porque hay varias, y a ver cómo nos va. Se inaugura la figura de candidatos independientes desde diputados locales, diputados federales, senadores pues no, porque todavía no hay elecciones para senadores, todavía no se renueva la Cámara de Senadores, incluso también para gobernador, tenemos un candidato independiente en Nuevo León, que está aspirando a ser titular del Poder Ejecutivo Estatal por la vía independiente, y es importante que lo discutamos precisamente porque sí, como dice Margarita, es una figura rara, diferente, y que mal usado, mal comprendida, puede llegar a generar excesos que después en una democracia incipiente como la nuestra puede ser contraproducente, entonces hay que tomarlos en su justa dimensión, ver qué tipo de alcances tiene para nuestra democracia y empezar a tratarlos tal y como son, una nueva vía para la participación electoral. Claro, en términos generales, las candidaturas independientes en el contexto que tenemos responden a estas críticas de la partidocracia, es decir, como las burocracias de los partidos políticos imponen candidaturas o vetan carreras políticas por estar en función de los intereses locales o las dirigencias nacionales, y sí me parece que también por el otro lado, me parece, y es un punto que apuntabas Antonio, muy polémico, por decirlo menos, un candidato independiente es independiente de qué, de quién, o con referencia a qué, bueno, pues con referencia a los partidos políticos, pero esta personalización del oficio político respecto al electorado nos puede llevar a situaciones en donde importa más la persona y no su proyecto, y entonces nosotros los electores votemos más en función de la persona que de las ideas, recuerdo casos como el de Fujimori, yo claro, sé que es un caso extremo, pero él creó su partido político al margen, y así hay varios casos en América Latina, cambio 90, por ejemplo, que él viene a ser el rector de la segunda universidad más importante de Perú y se convierte en un presidente que rayó casi en la dictadura, porque crea un partido extra, las estructuras de los partidos políticos, fincado en su personalidad. Pero, a ver, yo quiero meter ahí un poquito de ruido, porque sí, podemos caer en esta parte de que vamos a votar por la persona que representa a quién, pero los partidos también a quién representan y quiénes son y dónde están. Las candidaturas independientes, yo creo que el gran valor radica en que es un ejercicio de ciudadanía, de ejercicio de la ciudadanía por parte de las personas, en donde queremos que otro ciudadano, como nosotros, exponga sus ideas, refleje nuestras ideas y participe y nos lleve a la urna. Yo creo que esa es una parte que tiene riesgos y sí los tiene, pero los tiene igual que los nuevos partidos chiquitos. Por ejemplo, yo el riesgo, justo lo que veía, es hacer esta falsa dicotomía o esta enfrentación conceptual entre el ciudadano y el político. Esta idea de que los que están en los partidos políticos han participado en una serie de prácticas, procedimientos, reglas, maneras, que los vuelven contaminados frente al ojo público y que ya están tocados, como diría, chupados por el diablo, frente a los candidatos independientes que vienen sacrosantos, puros, impolutos, limpios, de todo mal. Casi como consejeros electorales, ¿no? Como los consejeros electorales, pues es también lo que dicen, pero siguen siendo electos por partidos. Entonces, ese es el asunto. Es decir, el candidato independiente es independiente porque la manera en la que llegó a ser candidato es independiente de una serie de procedimientos partidistas. Pero al igual que quien participa en un partido político es un ciudadano en el ejercicio de sus derechos. El que participa por la vía de la candidatura independiente lo es igual. No significa que sea más o menos. Es una manera distinta de participar. Desde luego. Y aquí es importante también señalar que algunos de los candidatos más visibles independientes son o abandonaron un partido político donde tuvieron una militancia muy destacada. Que eso también es importante. Entonces, el tema de la ciudadanización, digamos, de las candidaturas también, y lo apuntabas, Margarita, obedece en cierto punto a este hartazgo de la ciudadanía respecto de las burocracias que se perpetúan, que es muy claro verlo en los partidos políticos, que se perpetúan sobre todo en el caso del poder legislativo. Entonces, esta primera elección con candidaturas independientes a nivel local y a nivel federal puede ser un ejercicio muy importante en donde esta posibilidad de consolidar una opción política diferente pues también tenga esta, volverse una variable de análisis, no secundaria. Yo creo que había que darle seguimiento, ¿no? O sea, si algún independiente gana, yo creo que ahí va a estar el gran reto. O sea, darle seguimiento a sus acciones, ver si hay una diferencia, si lo que propone, hace y dice es mucho más efectivo o está más cerca de la gente o no. Y la otra cosa que creo que es importante diferenciar es la ciudadanización y el oficio de hacer política, porque finalmente todo es política. Claro. ¿No? Por supuesto. Hombre, aquí estamos... Si bien no haciendo, discutiendo la política y lo es también en el partido de fútbol y lo es también en el mercado. Y el independiente que se lanza está haciendo política. Ahora, también es importante lo que mencionas. Claro que esperamos que haya un ganador, un candidato ganador por la vida independiente, porque sería un cambio radical a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, es importante notar que las condiciones de competencia en las que un candidato independiente... Pues sí, son muy desventajosas tomando en cuenta otra serie de elementos, el financiamiento público de los partidos, el hermetismo que hay para la participación de ciudadanos que... Equipos de campaña. De buena para qué hacer, equipos de campaña, acceso a medios. Si gana un independiente, qué mejor. Sin embargo, si gana, o más bien, el hecho de que hayan participado y no ganen, no significa de ninguna manera que entonces la figura en sí está desgastada. Son las condiciones de competencia en las que están participando, las que les están poniendo una desventaja brutal. Y hay cosas muy peculiares en este proceso electoral tan complejo que estamos viviendo. Por ejemplo, hay un candidato de uno de los 190 municipios que tiene el Estado de Michoacán. Hay un candidato a presidente municipal, el de Tassim Baro, donde es candidato por los tres partidos políticos, PRI-PAN y PRD, por ejemplo. Pero va como independiente. No como independiente, pero está registrado por los tres. Sí, son cosas interesantes. Entonces, literalmente, con dos votos va a ganar. Y por el otro lado tenemos al tristemente célebre presidente municipal de San Blas en Nayarit, el famoso Olayín, donde también él gana como candidato independiente en una campaña en donde él dice, cuando fui presidente municipal anterior, robé poquito. Y entonces ahora es un personaje muy popular, muy reconocido. Pero el hecho de que sea independiente es muy peculiar, por decirlo así, que en esas circunstancias la gente le vuelva a otorgar el voto. Entonces, también ese es el punto, ¿cómo contenemos a la personalidad? ¿Pero se puede? Bueno, sí, sí se puede. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos para tratar el tema de las candidaturas independientes en Puertas Abiertas. ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo bloque de Puertas Abiertas. Hoy estamos discutiendo el interesante tema de las candidaturas independientes hoy en este proceso electoral que inicia, 2015. Una figura de participación ciudadana distinta que no había sucedido hasta, bueno, no había sucedido sino 70, 80 años después de que fueron inaugurados, como bien mencionabas al inicio, en 1930 existía la figura, hoy ya vuelve a existir. Candidatos a diputado local, federal, incluso presidentes municipales, y también, como mencionábamos, un candidato a gobernador, están participando en este proceso electoral por la vía independiente. Y estamos discutiendo precisamente cuáles eran las condiciones de competencia o en qué medida podemos hablar cuando hablamos de un candidato independiente frente a los otros partidos. Tú traías unos datos, ¿no, Margarita, sobre el tema del financiamiento? Sí, del financiamiento, ¿no? O sea, es, a ver, un independiente no va a tener acceso a los 5,356 millones de pesos que el INE le dio a los partidos este año, ¿no? Entonces, sin dinero, ¿cómo te enfrentas a publicidad, a imagen, a capacitación, a volanteo? A despachos. A despachos, ayudantes, coches, gasolina. Burocracia partidista. Burocracia, ¿no? Partidista. Digo, cuando uno ve la cifra se asusta mucho de ver a social. El PRI tiene 1,376 millones de pesos, ¿no? Que, de acuerdo a un artículo de la jornada, equivale a lo que destina la Secretaría de Salud al programa de prevención y atención contra las adicciones a niños, adolescentes y jóvenes. Y eso nada más es el dinero que se está entregando ahorita. Ese año. Este año por proceso electoral. Es un público sin contar las aportaciones privadas a las campañas. Esto es un asunto que viene... Ah, no, sí, bueno, sin el tope, ¿no? Sin el tope, es un asunto que viene del INE. ¿Por qué los independientes no tienen acceso a los fondos privados? Así es. Nada más cuentan con financiamiento público y ahora tiempo aire. O sea, tiempo público. Entonces, es muy inequitativa la participación, ¿no? Yo no tengo la cifra, pero habría que revisarla, ¿no? De cuántas mujeres hay independientes, ¿no? Que también habría que ver si las están lanzando al ruedo. Bueno, en el Estado de Guerrero hay cuatro candidatas a alcaldesas. Pero lo cierto es que... Independientes. Sí. Lo cierto es que, de todas maneras, no hay como un ambiente propicio. Yo sí creo que los partidos políticos y, en alguna medida, la burocracia electoral no está muy confiada de la prosperidad de este tipo de figuras. Sobre todo porque estamos en un maniqueísmo también del lado, digamos, de la sociedad civil, como se le conoce, en donde es la antonomasia de que al ciudadano bueno le corresponde un político malo. Yo creo que también hay muchos matices en ese sentido. El hecho de que alguien sea candidato independiente per se no implica que tenga un prestigio necesariamente. Y, por el otro lado, quienes hacen política profesional no forzosamente están involucrados en interés o en conflicto. Hay un caso. Por ejemplo, yo tuve amigos, por lo menos tres amigos que aspiraron a... ¿Siguen siendo tus amigos? Y siguen siendo mis amigos, pero ya no aspirantes a candidato independiente porque ninguno quedó. Entonces, uno de ellos que aspiraba a ser candidato a diputado local por el distrito, creo que es 14, en la Ciudad de México, al no alcanzar el registro, se suma a trabajar en el equipo de la candidata delegada de Álvaro Obregón del PRD. Entonces, fue muy mal visto, creo que hay matices que hacer, pero en general fue muy mal visto que quien aspiró a la candidatura independiente agotó todas las instancias para poder hacerlo y después optó para participar con un partido, porque parece entonces que es el ciudadano que se corrompe y se deja llevar por la horrible partidocracia. Pero hay otro caso. Arne Ausdenruten, hoy candidato independiente a la delegación Miguel Hidalgo, él ya había sido jefe delegacional de la Miguel Hidalgo por el PRD. Entonces, pareciera que irte de los partidos a la candidatura independiente está bien, dado el momento, el contexto, el atasgo, qué bueno que están los independientes, pero los que buscaron a los independientes, que es una forma de participación, se van a los partidos políticos, que es otra forma de participación, ahí sí ya parece que no, porque entonces te contamina el partido. Pero yo ahí quiero como regresar a una idea que discutíamos en uno de los programas pasados, y es, es otra vez este sentir que tú votas por la persona, votas por el ciudadano o la ciudadana, independiente o en el partido, y no estás votando por una propuesta. Una ideología determinada, una plataforma, claro. Una ideología, una plataforma, o sea, ¿cuál es la plataforma de esas personas? Porque pueden estar en el PRI, en el PAN, o pueden ser del PRD o independientes, pero representan un ideal. Sí, a mí me parece también que en el quehacer político siempre es importante saber con quién estás sentando a platicar, ¿no? Es decir, son independientes de quién, del electorado, de los partidos, porque al final terminan comprometidos también. Entonces, este punto sí me parece, me parece crítico, porque para fortalecer a la democracia, sí se necesitan perfiles, trayectorias, por supuesto, congruencias, pero también se necesitan ideas, programas, porque si no votas por un candidato independiente, ¿pero a qué se comprometió? Claro. Y ese es un punto crítico. Pero no es una tabula rasa, pues. A ver, este... No es de buenos contra malos, ¿no? Pero además es, a ver, voy a hacer un nuevo mercado, ¿sí? ¿Dónde? Pues en tal región. Oye, ¿ya leíste el reglamento de obras? ¿Se puede ahí? Sí, hay mucho voluntarismo también detrás, ¿no? No, bueno, pero además estamos en la época de las promesas. Y entonces yo siempre digo, y las promesas, como dicen los abogados, fundadas y motivadas. O sea, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Tengo dinero? Si sí tengo dinero, ¿de dónde lo voy a sacar? Si no, ¿me voy a endeudar? ¿De dónde me voy a endeudar? O sea, es como la carta... Incluso la operación política de una iniciativa, ¿no? La tienes que mandar al Congreso local o el Cabildo. Yo no hago la ley. No es tan sencillo, pues, ¿no? Entonces, tampoco, yo sí creo que es muy importante no magnificar la posibilidad que tiene, que eso sí es real, de que sanee algunas de las prácticas políticas, eso está muy bien. Pero de ahí que sea la solución para darle otro giro al quehacer político profesional, yo sí tengo mis reservas, ¿no? Tendría que ser un ejercicio, atrevería a llamarlo, un ejercicio civilizatorio. Es decir, tener ya en la contienda, por más mínimo que sea, por más marginal que esté, por más desventajoso que resulte su participación, ya está. Entonces, ya existen ciertos lugares, Guerrero, existe uno también, Pedro Kumamoto, candidato a diputado local. En Guadalajara, en Morelos, en Nuevo León. Solo el hecho de que existan y que al ser independientes de los partidos, supongo esto pueda permitir, como sí se ha visto en ciertos casos, una mayor soltura en las propuestas, una mayor franqueza sobre qué quiere hacer, qué puede hacer, qué no, cuáles son los errores que quiere resolver. Pero eso, por lo menos, la sola existencia, por más marginal que sea, yo creo que sí deja un pie para los siguientes puntos. Por eso es muy interesante que al mismo tiempo que se reconoce la figura del candidato independiente, se rompe con el tabú de la reelección. Entonces, también hay una continuidad de las carreras políticas de manera ininterrumpida en los mismos cargos. Recordemos que con la reforma político-electoral reciente, quedan fuera de reelección consecutiva los gobernadores, y, por supuesto, presidente de la República. Todos los más pueden ser reelectos, de senadores para abajo. Muy bien, vamos a nuestro segundo corte. Regresamos para tratar el tema de las candidaturas independientes. Aquí estamos de vuelta en Puertas Abiertas, hablando del tema de las candidaturas independientes. Y, bueno, en esta discusión ahora queremos abordar el tema de, vamos a suponer que ganó un independiente. Vamos a suponer que en Jonacatepec, la mujer que está propuesta para la presidenta municipal gana. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un cambio? ¿Cómo va a suceder ese cambio? ¿Cómo va a impactar? ¿Cómo va a impactar? ¿Va a haber cambios de fondo? ¿Tú qué opinas? Yo, en mi muy particular punto de vista, y no quiero sonar pesimista, una vez que no va a haber mucho cambio. Es decir, yo lo que veo es que el sistema de partidos todavía necesita abrirse mucho más para que, al llegar una persona por esta vía de participación, que es la candidatura independiente, pueda realmente generar un cambio. Es decir, para mí mi ideal sería que la reelección fuera indefinida, no nada más estuviera sujeto a tres, en este caso los diputados son tres casos, bueno, tres periodos. Hay condicionantes de mantenerte en el mismo partido hasta un cierto tiempo. Es decir, hay muchos candados. Candidatorios independientes también los tienen, la participación, el dinero, el tiempo. Pero también no hay una cosa que es que los partidos políticos no están abiertos a la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Es que solamente los candidatos son nombrados desde la militancia, en el caso de la mayoría relativa, y los pluronominales también solamente son seleccionados por las cúpulas partidistas. No hay lo que se llama... ¿Perdón? Las burocracias. Las burocracias partidistas, y no hay lo que se llama, y que sí existe, por ejemplo, en Estados Unidos, que son las listas abiertas. Es decir, cualquier persona, siendo independiente a la estructura partidista, podría utilizar la plataforma partidista, es decir, no generar ningún tipo de arreglo ahí en lo oscurito, que es lo que nos molesta, para poder participar con elecciones primarias, es decir, todos los que quieran participar en el mismo puesto, digamos, el candidato, la candidata de Jonakatepec, habría tenido que hacer campaña junto con otras personas que aspiran al mismo puesto, para ver quién es el más apto. Entonces, hay una serie de candados que es necesario eliminar, que no se quitan y no generan el cambio estructural que nosotros estamos esperando si llega un candidato independiente a cualquier puesto, así sea la presidencia de la República. Sí, yo creo que en ese sentido hay que analizar los casos específicos, porque nos hablan mucho de las dinámicas internas, familiares, políticas, sobre todo a nivel municipal. Entonces, por ejemplo, también otro fenómeno que va a coincidir es el porcentaje de abstencionismo, que mi pronóstico es que va a ser menor, porque hay nueve elecciones para gobernadores, y esto va a arrastrar mucho la votación intermedia. Y por el otro lado, también el voto nulo en casilla. Yo creo que sería interesante, cuando pase el proceso electoral, que analizáramos algunos casos específicos, por ejemplo, en Nuevo León, donde es el caso más visible, por ser un candidato ya registrado y en contienda, que anda con un tercio de la intención del voto. El bronco. Un salido del PRI. Entonces, ¿qué tanto el número de votos de él representó también con respecto del total de votos nulos en casilla? Es decir, el ciudadano que va, se para, se forma y anula todos sus boletos. Es decir, en el vis-a-vis tenemos que ver qué tan saludable, qué tan viable resultó la opción del candidato independiente en ese municipio, en ese distrito electoral, local o federal, o en esa gobernatura, para incentivar nuevas experiencias que permitan, que motiven, exactamente. Con todo y lo que hemos señalado de los, digamos, desajustes, desigualdades que hay para competir por el voto ciudadano. Pero creo que va a ser un aspecto muy interesante hacer este contraste para que, frente a las estructuras partidistas de cualquiera de las diez organizaciones que van a contender, cómo quedan los candidatos independientes, hombres y mujeres, que puede ser un señalamiento muy interesante sobre el nivel de conciencia ciudadana. Además, creo que señalas algo que es muy importante y es el mirar, o sea, ver el papel del ciudadano y de la ciudadana en estas elecciones va a ser a partir de dos vías. Una será el voto hacia el candidato independiente y otro el voto nulo en casillas, que va a ser muy interesante ver en ese sentido cómo se comporta, ¿no? Sí, hay que recordar que ya llevamos dos procesos electorales federales donde el voto nulo en casilla te hubiera alcanzado para el registro de un partido político. Exacto. Y que hay que ver, además, porque yo creo que aquí hemos hablado mucho de el candidato y el partido, y del juego de los partidos, pero ¿cuál es el papel de los ciudadanos y las ciudadanas? O sea, ¿cómo estamos exigiendo que haya una nueva forma de hacer política? O si queremos que haya una nueva forma de hacer política. Hay un hartazgo. Bueno, ese hartazgo no nada más lo podemos platicar en el salón de la casa o tomando café, ¿no? O sea, hay que empezar a actuar y a través de las vías que nos lo permiten. Y yo creo que esa es una manera muy importante de negarlo. Sí, digo, y también es complicado porque agotadas las vías de participación institucional, es decir, tampoco podemos pedir mucho sobre la participación, ya que un ciudadano común y corriente, medianamente interesado, medianamente informado, que sabe un poco sobre la problemática de su ciudad, de su barrio, de su colonia, mayor, menor, no importa la edad, tampoco tiene mucho espacio para poder incidir directamente en la vida pública, salvo que hagan, pues no sé, una marcha, una manifestación pública, alguna congregación, alguna sociedad civil con alguna causa. Pero eso implica trabajo, dinero, tiempo, esfuerzo, que tampoco estamos muy acostumbrados a hacer. Entonces, claro que la invitación es, a partir de esta figura con mucha notoriedad que ahorita en las elecciones estamos volteando a ver porque el candidato independiente nos emociona, pues bueno, que en 2016, donde ya no hay reflectores en la política, donde ya no hay dinero, donde no hay candidatos, esto pueda servir para que los proyectos que hoy nacen en esta incipiente figura puedan encontrar un cauce para que haya algo distinto y en el 2018 podemos ver una manera diferente de hacer política. Entonces, yo creo que sí hay riesgos y problemáticas que se quedan con la candidatura independiente. De no prosperar, parecería entonces que la candidatura independiente es obsoleta. Y no. Sí. Bueno, yo quisiera concluir señalando que será muy interesante hacer este contraste, que ojalá y la figura del candidato independiente pudiera consolidarse en este proceso. Y sobre todo porque también el próximo año, en el 2016, tenemos una cantidad importante de elecciones a candidaturas a gobernador, que también ahí puede verse reflejado si hay un impulso en este proceso electoral federal que se consolide. Vamos a tener un calendario, como siempre sucede en México, tenemos un calendario electoral muy intenso año con año y de aquí al 2018 puede ser que se consolide. Ahora, hay otro tipo de figuras de candidaturas independientes que son aquellos ciudadanos que tienen alguna trayectoria, alguna presencia determinada y son reclutados por los partidos políticos sin que necesariamente se afilien a ellos. Les pongo el caso de Isabel Miranda de Gualas o del jefe de gobierno del Instituto Federal que no está afiliado al PRD, aunque lo haya postulado. No estoy diciendo que sea un candidato independiente pero no tiene militancia partidista. Entonces, incluso de entre las candidaturas independientes hay que plantear los matices de lo que estamos entendiendo estrictamente por independiente, en este caso que ningún partido político los está postulando. A mí me gustaría ver cómo aprendemos del proceso, qué es lo que va a aprender la ciudadanía, cómo vamos a salir de este asunto, si vamos a aprender a hacer política de otra manera, si vamos a lograr vivir mejor y con más tranquilidad en todos los sentidos. Entonces, bueno, agosto va a ser un mes muy caldeado, vamos a ver cuántas urnas tenemos que contar, no, julio, es el día. Junio, junio, 7 de junio. 7 de junio. O sea, julio va a ser de Castilla. No estás mal porque va a ser todos los procesos de impugnación. Hasta que el tribunal no dé la última palabra es terminada. Agosto, septiembre estaremos viendo las diferencias. Bueno, pues muchas gracias, que pasen un buen día y nos vemos en el próximo Puertas Abiertas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!